Esta es la iglesia Santa Catalina, mirenla, la acaban de refraccionar, ven esa parte dorada, todo eso es oro, pero cuando pasan los años se pone color verde, como casi todo lo que pueden ver acá, miren esa belleza, este es un puente, miren acá, es una construcción que parece como una entrada a un castillo, miren todo lo que están acá, ven lo que están ahí verdes, esos son ahora como oxidados por la lluvia, por la nieve, ven, todo está verde, acá también, todo se pone en ese color verde, miren estos puentes, estas construcciones, es realmente bellísimo. Este es otro ángulo, y ese material, yo lo dije ahora, pero estaba con la duda, imagínense, es oro, y si lo analiza, va también con el viento, sí, toda esa corona de oro, y va girando la parte de arriba, no sé si pueden notar, porque acá en realidad el viento es muy fuerte, la iglesia Santa Catalina. La iglesia Santa Catalina.